Música Esta feria es una oportunidad más que tiene la Gesta Libraria para Actividades Espaciales, ABAE, para dar a conocer sus productos y servicios a nivel nacional que puedan enriquecer los proyectos comunitarios y sociales que se llevan a nivel de Estado. Diseñé un prototipo que es un detector de envases en envases plásticos, un detector de fugas en envases. Lo que hace es captar cuál es la integridad de un envase plástico, ya sea de 500 mililitros o de diversos volúmenes. Esto funciona a nivel empresarial o es implementado para mejorar y automatizar el control de calidad en envases. Pero creemos que en el ámbito estudiantado hay mucho talento, hay demasiado talento porque estamos preparados para hacer y desarrollar la tecnología en el país. Música Lo que se ve aquí es muy interesante porque hay una participación muy grande, muy buena. Sí se ve tecnología, realmente llenó mis expectativas. Hasta donde voy no creo que haya llegado a la mitad, pero sí ha llenado las expectativas. Música 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 Gracias por ver el video.